No, Mayta, no pregúntate cómo estás. Desde lejos se ve que no estás bien. Yo tampoco te preguntaré qué te pasa. No, tú a mí sí puedes. ¿Qué pasa, que ya no quieres que vayamos un año juntas a París? Que no sé lo que quiere. Madre mía, Irene, estás súper rara. Siempre tienes que ser muy clara. ¿Qué es lo que pasa realmente, Irene? Yo no quería que esto fuera así. Una de las cosas que más me gusta de Irene es que es transparente. Pocas veces intenta camaleonizar lo que siente. Si le gustas, le gustas. Y no luchará contra ella.